Todo iba tan bien. Pero los concursos de belleza tienen tantas cláusulas que podrían parecer absurdas, sin embargo, ganar la corona aún es el sueño de muchas mujeres que de la forma que sea, están dispuestas a conseguirla. Es el caso de Verónica Didusenko, de 23 años, quien participó en el concurso de Misucrania 2018 y ganó el certamen, sin embargo, poco le duró el gusto, pues las autoridades del evento le quitaron dicho título tras descubrir que era casada y tenía un hijo. En relación con la violación de los requisitos del concurso, Verónica Didusenko fue descalificada, pues proporcionó información poco confiable de que no estaba casada y tiene hijos, escribió Victoria Kiyose, organizadora del concurso en un comunicado de prensa. Y mientras lo que sigue para el jurado es elegir a una nueva Misucrania que represente a su país en China donde se llevará a cabo el certamen de Misuniverso, la modelo no se desanima y se motiva para seguir adelante con el apoyo de sus fans. Amigos, nunca he sido bloguer, pero ya tenemos más de 10.000. Gracias por su sincero apoyo en un momento tan difícil para mí. Ustedes son fantásticos, escribió en Instagram. Esta historia ha provocado un sinnúmero de opiniones encontradas, pues mientras algunos critican que los certámenes de belleza tengan requisitos poco inclusivos, otros culpan a la mujer, por querer pertenecer a un sector donde ella, ya no pertenece. ¿Qué opinas de esta polémica? Por cierto, ella abogó a su favor que ya está divorciada.